¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos como siempre a un nuevo capítulo de Fogiconectado. Estamos a día jueves como siempre, son exactamente ya las 5 de la tarde y comenzamos a saludar a todas las personas que se están uniendo a través de nuestras plataformas, a través de nuestro Facebook e Instagram, a través de nuestro canal de YouTube, porque hoy día tenemos un programa bien especial, pero primero voy a pasar a saludar como siempre a mi compañera, mi compañera ahí que está en Fogiconectado, ustedes ya la conocen, ahí está saludando. Pili, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú Jorge? ¿Cómo estás? Bien, bien, ya como que cada vez empezamos a entrar mal a la primavera, al verano, ya como que empieza la época que por lo menos a mí me gusta, no sé si también comparte ese sentimiento. A mí también, yo nací en primavera, así que comprenderás que estoy feliz con este sol radiado. Perfecto, entonces, oye Pili, hoy día tenemos un programa súper bonito, porque comienzan a ser protagonistas las orquiestas sinfónicas juveniles regionales, porque comienzan a tener fruto el trabajo que han tenido durante estos meses de pandemia, que aunque no lo crea la gente, a lo mejor que está viendo el programa, ellos han ido trabajando, han ido preparando obras y han preparado conciertos que son maravillosos. Hoy día tenemos el privilegio de en Fogiconectado estrenar uno de esos conciertos, y para eso ustedes comienzan a ver ahí en pantalla a Emanuel Leiva, director de la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de la Araucanía, y también a Romina Cornejo, quien es parte integrante de esta orquesta maravillosa, esta orquesta que ha preparado un trabajo increíble. Voy a pasar primero a saludar a Emanuel. Emanuel, ¿cómo estás? Hola Jorge, mucho gusto. ¿Bien y tú? Bien, bien, aquí estamos. Seguimos haciendo el Fogiconectado desde nuestras casas, junto ahí a la Pili. Y Romina, paso a saludarte a ti ahora. ¿Cómo estás Romina? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien, aquí seguimos, como les comentaba, con mucha energía, con ganas de conocer el trabajo que han realizado. Y quiero partir primero, Emanuel, preguntándote a ti, ¿cómo se gestó este maravilloso video donde ya, bueno, nosotros hemos visto parte, la gente la va a ver ahora, a continuación, después de esta entrevista va a poder ver este maravilloso trabajo, ¿cómo se gestó? Veo, vi que hay imágenes de paisaje, hay un trabajo musical maravilloso. Uf, mira, ha sido un trabajo bien largo, de aproximadamente unos cuatro, casi cinco meses ya, con toda la preparación previa a lo que es, son los ensayos. Bueno, partimos, todos partimos con el tema de, previo a la pandemia, todos pensamos que iba a resultar o terminar en algún momento, o sea, y en la mitad del año ya se decidió que ya no iba de manera presencial. Entonces, el repertorio se tuvo que reajustar de alguna manera, y llegamos a la finalidad de que teníamos que hacer un repertorio ya más chico. Y, bueno, elegimos una obra muy bonita de Antonio Ibaldi, concepto para cuerdas a la rústica, y, bueno, los alumnos más avanzados de la Orquesta Sinfónica de la Araucanía decidieron participar en esta grabación, y ha sido un proceso muy, muy fuerte, pero bonito a la vez, donde los chicos estudiaron sus partituras, ensayaron el tema de grabarse dentro de la pantalla, los ensayos tuti o ensayos parciales con los instructores, puxa, trabajaron bastante en lo que es la partitura, la parte técnica, la parte musical. Así que, no, ha sido un bonito trabajo, junto con el editor, junto con la comisión técnica, todo el equipo regional le hemos trabajado mucho, así que ha sido una bonita experiencia. Romina, ¿y para ti cómo fue este trabajo? Si te pudieras presentar un poco para la gente que no te conoce, qué instrumento tocas, parte de tu carrera. Sí, mi nombre es Romina Cornejo, pertenezco aquí en la región de la Araucanía, en la Orquesta tocó el violín. Hace un tiempo que participaba en la orquesta regional, pero en los últimos años me había ido, pero ahora volví y cantaba, y justo pasó esto de la pandemia, así que igual muy distinta la experiencia, obviamente, porque ya no está, digamos, el calor que uno tiene cuando está con los chiquillos, cuando conoce a los diferentes profes, los ensayos de fila, los ensayos de tuti, pero sin embargo igual ha sido diferente y sabemos que en algún momento vamos a poder retomar quizás la presencialidad cuando se pueda, pues ya no es que daño. Pero muy bonito en realidad la experiencia, igual diferente, pero entretenida también el tenerte de grabar, grabarse a uno mismo. Emma, ¿cómo ha sido para ti tener que trabajar con los chiquillos y tener que armar todo esto? Porque imagino que fue un tremendo desafío a través de una pantalla, porque es muy difícil ya trabajar en vivo y en directo es difícil, por una pantalla. Explícame por favor un poco cómo fue ese proceso. Mira, me lo junto con, primero saludarte a ti Pili, te conozco hace muchos años desde la Nacional Juvenil, ahí en el año 2005 aproximadamente. Así que. Creo que ya. Sí, me va. Sí, mira, igual había tenido experiencia previa a estar con la regional, con la sinfónica, había hecho clase a alumnos de manera online y también tengo mi orquesta base, que es la orquesta acá de Tatahuano, el Espíritu Santo. Y bueno, me manejaba un poco con cómo abordar ciertos términos, ciertos conceptos, tratar de traspasar la pantalla, por así decir. Entonces, el trabajo ya venía con una cierta preparación. Y con los chicos, bueno, que tienen otro nivel, mucho más avanzado, ha sido mucho más fácil poder trabajar, ya no tanto de manera técnica o musical, ya a través del análisis de la obra, los chicos pueden entender ciertos conceptos. Entonces, es simplemente explicar, tratar de, tenemos una, el audio con un clic. Entonces, yo lo traspasaba por la pantalla, por el programa de videollamada. Entonces, ellos estudiaban con la obra, con el audio. Entonces, iban surgiendo dudas y uno la iba explicando, viendo el tema de los arcos, la dirección del arco, el tipo de sonido, el toque. Entonces, uno trataba de traspasar esa información por medio de una pantalla. Obviamente, con todo el problema de técnico, de conexión, de que se iba, no es un sonido real. Yo recién los vine a conocer realmente cuando me enviaron sus videos. Ahí recién vine a conocerlos realmente. Así que, no, tremendo. Yo los conocí este año. Y los conocí realmente cuando me enviaron sus videos. Y el trabajo que se hizo de manera virtual, a lo real, fue extremadamente sorprendente. ¿Sorprendente? ¿Y qué fue lo que más te complicó a ti como parte integrante de la orquesta en el momento de grabar, a lo mejor, el video? ¿Qué era lo más complejo? Lo más complejo era tener que finalizar la grabación sin ningún error, yo creo, porque no solo los factores de que uno puede equivocarse, sino también de que por ahí se escucha algún ruido. Por ejemplo, a mí me pasó que tuve que grabar dos días, porque el primer día grabé unas tantas veces, y según yo, el último resultado había estado bien, pero después al escuchar la grabación, me di cuenta de que se escuchaba, por ejemplo, la música de mi hermano de la otra pieza. Entonces tuve que volver a grabar al día siguiente para que no se escuchara eso, porque uno de repente no se da cuenta de eso, pero hay muchos factores externos que también influyen, y no solo uno que puede equivocarse, que eso es más reconocible. Es muy, a ver, yo creo que este año ha sido un año de descubrimiento, ya lo he dicho en capítulos pasados, porque a todos nos ha tocado tener que aprender a manejar todo esto, cómo grabar, de repente, no sé, tenías al vecino que está taladrando, subir, golpearle, oye, déjame grabar, no sé, todos los inconvenientes que nos han ocurrido a todos. Pero hay otro factor que es muy importante, y que es la concentración. ¿Cómo se logra mantener esa concentración? A mí me cuesta, yo soy dispersa. Entonces, por ejemplo, esta pregunta es para Romina, porque usualmente los chiquillos de la edad de Romina son todos dispersos, la gran mayoría porque están en otro proceso. ¿Cómo has logrado luchar para mantener tu concentración cuando estás grabando con tus partes, con esto, con el taladro que suena, no sé? ¿Cómo ha sido eso? Sí, es complicado en realidad como lo dices tú. Yo creo que uno lucha siempre con eso. Pero como es recomendable quizás en algún momento, cuando quizás ya no sale porque estás tan desconcentrado, quizás despejarte un poco y hacer algo distinto, no sé, ir a comer algo y después ya más relajado, más despejado, quizás volver a intentarlo porque si luchas mucho con eso y al final no sale, mejor descansar un poquito. Emanuel, ¿cómo fue el trabajo también? Bueno, hay un trabajo también en parte audiovisual que tiene que ver con que se pusieron imágenes de la región. ¿Cómo fue todo ese trabajo? Bueno, tú estuviste liderando obviamente como director todo, pero también hubo gente, mucha gente detrás, y la gente a lo mejor no sabe que también hay todo un equipo que tú lo estabas mencionando, pero ¿cómo fue ese momento? Sí, mira, tuve la suerte, la suerte de trabajar con un editor audiovisual que también es músico. Él es violista y él fue parte de la Nación Juvenil también. Se llama Jan Barahona. Jan Barahona fue músico de la Nacional. Y él, por suerte, nos conocemos hace tantos años, entonces hubo una llegada mucho más amigable, mucho más profesional. Los dos tuvimos mucho profesionalismo, conectábamos por videollamadas, dándonos ideas. Él me dio muchas ideas, me fue dando ideas por pantallas, nos conectábamos. Entonces, el trabajo final que se logró de lo audiovisual fue genial, pero la magia, la magia fuera de los chicos y las chicas de la Araucanía. Ellos ponen la música y finalmente fue un trabajo general muy bueno. Oye, Pili, yo por lo menos estoy ansioso ya de querer ver el producto final ahora a continuación. Me gustaría que a lo mejor, ya para ir finalizando, porque los minutos aquí pasan volando en Fogiconectado, Romina, que tú misma a lo mejor pudieras presentar este video que viene a continuación ahora, de cómo fue ese trabajo y dejar a toda la gente invitada que continúe ahora, aquí en Fogiconectado. Después del video sigue Christian Lorca, sigue las preguntas de Helmuth, pero a continuación viene este maravilloso concierto que ustedes prepararon. Bueno, entonces a todos los que nos están viendo, quiero dejarlos cordialmente invitados para que puedan ver este proyecto que hemos estado realizando durante muchos meses. Quizás es cortito, pero el trabajo que hay detrás es más grande, así que les invito a disfrutar este concierto de Vivaldi, de la orquesta de cuerdas de la región de La Araucanía. Muchas gracias. Nos despedimos. Chau, Manuel, y dejamos a la gente aquí, conectada. Chau, Romina. Chau, Romina. Un gran abrazo. Chau, Pili. Un abrazo para todos, qué rico haberlos visto, haber conocido a Romina. Y bueno, a disfrutar este maravilloso concierto. A disfrutar. Chau. Chau, chau. Hola, mi nombre es Emanuel Leiva Basáez, director de la Orquesta Sinfónica Regional Juvenil de La Araucanía, y quiero invitarte a ti y a toda tu familia a disfrutar de un hermoso concierto virtual realizado con mucho, mucho cariño por nuestros queridos becados y becadas de la región. Quienes interpretarán el segundo y tercer movimiento del concierto para cuerdas en sol mayor, a la rústica de Antonio Vivalde. Un trabajo realizado en conjunto con nuestros queridos instructores de la región. Te mando un gran abrazo y que la disfrutes. Chau, chau. 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 de la tarde nos juntamos obligadamente a compartir una rica tarde. Hoy tenemos una gran invitada, la conozco desde que entré a la Fundación de Orquesta, es nuestra instructora de Fagot en la Escuela de Orquesta y ha colaborado este año en todas las orquestas regionales de nuestro país haciendo clases de Fagot. Así que tenemos a Mipsy Ojeda. Mipsy, ¿cómo estás? Hola Cristian, muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por la buena voluntad también y dedicarle un poquito de tu tiempo a nosotros. Oye Mipsy, entrando en materia, ¿cómo has pasado este momento histórico que estamos viviendo tanto en Chile como en el mundo de esta pandemia, encerrados? ¿Cómo ha sido tu trabajo, tu estudio y cómo has afrontado esta relación ahora online que se está teniendo con nuestro alumnado en la Escuela de Orquesta? Bueno, yo creo que para todo el mundo ha sido complicado el tema de estar encerrado, pero finalmente también uno se da cuenta que es la única forma como de que pare todo esto y que pare los contagios como estar en casa protegido. Así que por ese lado ya he estado más tranquila. En un principio era así muy estresante, pero ya estoy muy tranquila. Y con la Escuela de Orquesta, las clases, bueno, cuando yo comencé la Escuela de Orquesta ya teníamos clases online porque teníamos alumnos de regiones. Entonces estaba un poco ya súper bien familiarizada con el tema de las clases online. Así que en verdad comenzar ya con toda la cátedra con clases online fue en realidad bastante fácil, digamos, para mí porque yo ya estaba, llevamos, a ver, tres años y desde el principio siempre tuvimos alumnos en el sur, en el norte, y ellos sí tomaban clases a través de redes online. Así que no ha sido tan complicado. Oye, ¿y cómo ha sido tu trabajo personal como música entonces? Porque igual uno ahora está con menos cosas, uno está, o sea, no estoy diciendo que uno está tocando menos, pero en realidad eso está pasando también. Entonces, ¿qué está ocurriendo dentro de tu mundo musical? ¿Cómo lo estás sobrellevando? Claro, yo, bueno, además de hacer clases, trabajo como freelance, entonces estaba constantemente tocando en diferentes partes. Bueno, debido a la pandemia no se puede, todo eso ya está todo cancelado, digamos. Pero en realidad me he dado cuenta que tengo el tiempo también de estudiar cosas que probablemente antes no estaba haciendo, porque siempre había un concierto de por medio, siempre había algo que estudiar como, no sé, para mañana o para la próxima semana. Entonces, quizás no nos dábamos el tiempo de estudiar cosas como más sencillas y básicas, como técnicas del instrumento en sí. Así que creo que eso igual me ha ayudado. Estoy más contenta también con el tema de trabajo, no sé, mis cosas como del sonido, qué sé yo. Así que igual en ese lado yo estoy bien tranquila con el trabajo realizado. Es increíble lo que ha producido este stop, esta pausa, este stand-by que está ocurriendo en todo el mundo, porque ahora uno de verdad tiene el tiempo para decir qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y cómo quiero que sea en el futuro. Entonces, yo creo que es una linda oportunidad para todos nosotros en cómo avanzar personalmente. Así que, bueno, me alegro que está ocurriendo eso también en ti, yo creo que a todos nos ha pasado. Perdón, Dani. No, no, que además, como uno también se da cuenta, retrocediendo, digamos, en el tiempo y volviendo como a lo más básico del estudio y del instrumento, se da cuenta también de cosas que también las podemos aplicar como en clases, como, no sé, cosas de repente muy básicas que de repente habíamos olvidado. Y también, claro, después se las digo mis alumnos, hagámoslo de esta forma. Entonces, también es como enriquecedor en ese sentido. Sí, así es, así es. Oye, Mitzi, y tú también has colaborado este año con esta cosa online y con tu experiencia online que tenías con las orquestas regionales, específicamente con los alumnos y alumnas de Fagot de nuestra orquesta. Así que sería súper interesante que nos pudieras compartir cómo fue ese trabajo, de manera resumida, para darnos una idea, porque ella es mucho más representativa de la zona sur y norte de nuestro país. Sí, estamos trabajando con los alumnos de la orquesta. Y, bueno, la dinámica es que ellos me van entregando las partituras de orquesta y yo les voy diciendo a través de un video a los chicos cómo trabajar, cómo resolver ciertas cosas técnicas específicas en el Fagot, cómo afinar. Así que ha sido un súper buen trabajo. Además, yo también soy de región, soy goldiriana, así que también le tengo con harto cariño a toda la orquesta regional. Yo creo que nos ayuda a tener más identidad también con nosotros, porque es un trabajo de mucha dedicación, de conocer el uno a uno. Ahora, esto de estar tan lejos, pero tan cerca, gracias a la tecnología, nos hace ser más representativos, ¿no? Y eso es lo que pasa ya con tu región. Aparte, bueno, tú eres valdiviana, así que entenderás de que es otra la magia que ocurre en regiones. Por supuesto. O sea, además yo crecí dentro de todo este ciclo de orquesta juvenil e infantil. Yo estudié en un colegio donde todos teníamos que tocar un instrumento, así que teníamos una orquesta. Entonces, lo importante y el trabajo, en realidad, es la que hace la FOGI desde súper pequeña. Yo era la que postulaba las becas. Así que desde súper pequeña estoy como ahí conociendo todo el ambiente de la orquesta y de FOGI. ¿Tú cumpliste todo el ciclo FOGI, entre comillas, en las orquestas regionales y orquestas de la región metropolitana? Estuve. Lo que pasa es que cuando yo estaba en el colegio todavía no existía el tema de las orquestas regionales, pero sí todas las orquestas que ya estaban catascadas dentro de la fundación. Entonces, claro, luego de cuando ya me vino a estudiar a Santiago, entré a la Sinfónica Nacional Juvenil. Entonces, claro, desde región, desde una orquesta de colegio, luego a la Nacional Juvenil. Guau, sí. Y yo creo que ese paso es como exponencial, ¿no? Es como mucha la diferencia de estar en la Nacional Juvenil. Claro, es la selección nacional de músicos. Así que, bueno, qué bueno que te sientas de que esto es como un círculo, ¿no? Es un ciclo que tú partiste y ahora estás devolviendo un poco la mano con las nuevas generaciones y haciendo un trabajo súper interesante con el Fagot, que sabemos que es un instrumento muy poco común y que quizás muy poca gente a lo largo de Chile lo conoce. Así que los invitamos a que, por favor, pongan en YouTube ahora conciertos de Fagot o pongan solamente Fagot y se van a encontrar con un instrumento maravilloso que es muy, 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 muy expresivo y también tiene mucho agarro, ¿no? Sí. Bueno, quería también comentar que con la Catedral de Fagot de la Escuela Orquesta también estamos haciendo un secteto, nuestro alumno. Así que, bueno, comenzamos recién esta semana a ver la música y todo. Es una música chilena que representa como las zonas del país, norte, centro y sur y eso va a estar representado en la música con nuestros alumnos. Así que espero también que pueda salir pronto y lo puedan ver. Perfecto. Entonces, ya saben, todos y todas están invitados a ver este video que va a sacar la Escuela Orquesta con nuestro secteto Fagot. Así que muchas gracias, Mirce, por tu tiempo y por tu cariño con las orquestas regionales, con los chicos de la Escuela Orquesta, con todos, porque se nota que le tienes mucho cariño y también disfrutas mucho haciendo lo que hace. Así que te quiero agradecer. Y si quieres despedirte de todo el público a lo largo de Chile, de la comunidad FOGI, bueno, estos son tus minutos de despedida. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Yo siempre es feliz de trabajar en cualquier proyecto que, como tú decías, devuelva un poco la mano de lo que también he recibido yo. Así que, feliz. Bueno, reiterar las gracias. Y bueno, como decías tú, busquen en internet el Fagot, un instrumento súper lindo y pronto va a salir también el video ahí de los alumnos de la Escuela Orquesta. Perfecto. Entonces, todos y todos invitados a ver este secteto de Fagot, búsquenlo, un instrumento maravilloso, y también busquen en toda la comunidad FOGI todos los videos que ahora van a estar empezando a salir con todas las orquestas regionales mostrando su trabajo. Así que te quiero agradecer a ti, Mirce, y tu tiempo. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao! Gracias. ¡Chao! Hola, mi nombre es Elizabeth y quería hacerle la siguiente pregunta al director Helmut. Según su experiencia, ¿en qué países es más valorada la labor del director de orquesta? Hola Elizabeth, gracias por tu pregunta. Yo creo que es muy difícil generalizar qué orquestas valoran más la labor de un director. Más bien yo lo enfocaría de otra forma. Una orquesta es una familia compuesta por muy diferentes personas y por esta razón todas las orquestas en cualquier parte del mundo siempre tienen una dinámica muy personal, muy particular y muy única. En general las orquestas tienen necesidades propias cada una, a veces muy diferentes de unas de otras, que se generan de forma natural por la diferencia de sus integrantes. Entonces no se puede generalizar en un país específico que tenga una actitud más concreta frente a los directores. Por otra parte también los directores son muy, muy diferentes. Todos los directores son seres humanos distintos, que tienen enfoques distintos de la música, tienen estilos diferentes de trabajar, tanto musical como técnico, y por esta razón siempre la conexión entre un director y una orquesta es única. Por eso que se dice que una orquesta no suena igual frente a diferentes directores. Pero eso se debe menos a que el director tenga una especie de magia. En mi opinión personal se debe más al hecho de que la dinámica que se genera entre una persona y un grupo de trabajo siempre es única, en cualquier parte del mundo. Es por eso que algunas orquestas avienen más con ciertos tipos de directores. Y quizás ese director en otra orquesta no se va a producir una química de la misma forma que puede funcionar con otra. Y eso es bueno así, porque no hay que olvidar que todos somos seres humanos, tanto en la orquesta como en el director también. Y eso es lo que hace el arte algo tan especial, y en particular la música. Porque uno se podría preguntar para qué existen tantas personas y tantas orquestas en el mundo que interpreten una sinfonía de Beethoven. Si ya se ha grabado tantas veces, si se ha interpretado tantas veces. Y la respuesta es muy simple. Cada vez que un ser humano, cualquier persona interpreta una obra, se interpreta a través de esas personas específicas. Esa orquesta específica y ese director en particular. Y eso es lo hermoso de la música, que se trata de cómo cada ser humano ve la música de cada compositor. Bueno, espero que haya servido un poco para orientar la pregunta que tú hiciste. Pero, de todas maneras, yo creo que siempre hay que pensar que un buen director le ofrece a la orquesta lo que la orquesta necesita, y sabe adecuarse y adaptarse, dependiendo de lo que él percibe que cada orquesta requiere de su trabajo. Así que, bueno, te deseo todo lo mejor y hasta pronto. Muchas gracias por esta oportunidad a la comunidad Fogi y saludos. Y es así, como hemos finalizado otro capítulo más de Fogi Conectados, tenemos que agradecer a todos los chiquillos que estamos dentro del programa, a Cristian Lorca, a Hielmo con sus preguntas, a nuestros invitados, sobre todo hoy que comenzamos ya un ciclo que para nosotros como institución siempre ha sido una finalización de año, que es cuando viene el periodo de los conciertos de las orquestas regionales, que este año va a ser especial, va a tener que ser por internet. Agradecerle a Emanuel, a la Orquesta Regional de la Araucanía, y a Romina que hoy nos acompañan. Espero puedan disfrutar mucho todo lo que vimos en el capítulo de hoy. Un abrazo y acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales. Chao, Jorge. Chao, nos vemos el próximo jueves. No se lo pierdan. Chao, chao. 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 ¡Gracias!